amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo en mi canal rápidamente suscríbanse de la campanita de notificaciones y bueno pues he visto una página nueva amigos prácticamente las voy a mostrar ya esta página se llama centro robust se las voy a mostrar es muy fácil de conseguir encuestas y lo muy bacano es que vea prácticamente se las voy a enseñar prácticamente voy a hacer el vídeo muy corto para que los vea prácticamente vea donde dice robots diario usted lo exprime y aquí yo tenía tres robots cierto aquí está y ya me dieron cuatro robots ahí ya están pueden devolver el vídeo si no me creen y ahí está ya tengo cuatro robots en este momento y bueno amigos pues y lo que más les quiero decir es que tiene tres tipos de encuestas la primera que la de robots fácil la segunda pues ahí podemos verlo el robot gratis hasta mañana obtén un robot otra vez ya quiero más robots aquí se dirige y ahí puede tener la segunda encuesta que es muy fácil esta ya la hice lastimosamente no la puedo hacer te da tres robots prácticamente cuatro robots y pues esta también te da robux muy rápido pues bueno amigos también lo mejor por de la aplicación es que si nos vamos a menú aquí podemos colocar en regalar robux uy pero voy a ver si alcanzó pues bueno vea por ejemplo aquí tengo pues bueno amigos lo único que tenemos que hacer es de darle no soy robot como son 38 usuarios disponibles obvio que que es muy fácil de ganar yo tengo solamente 0.1 por ciento le damos esto así damos esto así vamos ahí y le vamos verificar pues bueno amigos solamente lo único que tienen que hacer es verificar que no haya bicicletas pero pero no sé dónde hay bicicletas bicicleta 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 cruces peatonales a perder a cruces peatonales xd ahí estamos verificar le damos verificar le damos verificar y ahí debería aparecernos la verificación vuelve a intentarlo what the fuck no me quiere dejar los puentes entonces vamos a verificar puentes uno dos tres y cuatro ahí estamos le damos verificar hay el fin no no puedo creerlo que que no me esté dejando bueno ya verificar al menos si me dan una vez que no me quieren dejar entrar al sorteo ahí está ya podemos entrar solamente le damos entrar y ahí está nos aparece ya ha entrado en el sorteo de tener la mayor oportunidad si quieres tener aquí están sorteando 6 robots hay 36 usuarios disponibles y tengo la oportunidad de ganar 0,1 por ciento 6 robots están dando lastimosamente pero si tú quieres tener más oportunidades de ganar lo único que tienes que es darle copiar esto y mandarlas como en este momento a whatsapp a todo mundo se lo pueden mandar este premio pues bueno amigos coloquen sus nombres esto lasimosamente si ustedes le quieren retirar robots lo único que tiene que hacer es darle donde dice retirar robots pero aquí lasimosamente tengo 4.2 robots cada punto vale un robot tengo 4 robots pero el límite de los robots son 5 robots lastimosamente y pues bueno amigos gracias por ver este video acuérdense de unirse a mi grupo que la dejaré también en la descripción pues bueno amigos les doy muchas gracias y pues bueno hasta la próxima a todos los quiero y pues bueno hasta la próxima amigos